¡Hola mis buenas cañones y cañanas! Bienvenidos a un nuevo capítulo de este juego BADFATTER MOTHERFUCKER Sí, no voy a hacer el eso porque sería un poco así como MOTHERFUCKER Pero quiero reservarme para continuar con la historia Vamos a ver ¿Qué había por aquí? Está cerrado Si os acordáis, miramos aquí, está un perrito ¡Guau, guau! Perro de peluche Súper guau, guau Vamos por esta barda a ver qué hay ¡Oh, mira! ¡De ratas, ratas! ¡Oh, mira aquí algo! ¡Hostia, me está haciendo daño! Cosa mala, corre una llave Dios, va a morir esta La perra muere Vale, muerto Pero así, cosa mala, cosa mala Continuar, continuar Venga, madre mía, como ha muerto la puñeteranilla de los huevos Si hay ratas Pues nada, cogemos esto cagando leches Y... Antes de que nos maten y nos revienten el culo Salimos de aquí A ver si es con esto que estaba cerrado ¡Has usado la llave de una puerta! Hostia, creo que está toda leche esto Me estoy cagando sordo Ah, pues no, pues no está toda leche ¡Ven aquí! ¡No tengas miedo! Creo que esta esencia es mala Esencia, coño Que bien escrito, estaba ahí por esos Parece que los animales la odian ¡Me abrúlame el perfume de mamá! Jejeje ¿Qué pasa? ¿No lo tienes? ¿Dónde lo has puesto? No lo sé Averígualo No lo sé Se va cagando leches ¿Qué le pasa? Vamos a mirar todas las cosas A ver, vamos a reventar Oh, mira, el acordejo del rato se pira A ver, esto Se mueve lo que es Si se mueve Oh, una grieta Hay una grieta en la pared ¡Toma! A ver Ah, mira Tiene que ser esto Ya sé El perfume de mamá O sea, ya sé El perfume de mamá Tenía que haber dicho Tenía el perfume de mamá Gracias, adiós ¡Ay, Dios mío! Puta zombie ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre! Madre, que parió, tío ¡Qué cague! ¡Qué cague más maloso! Se ha cansado ¿Se ha calmao? Vale Según ha dicho La peste Agullenta a los bichos Así que me pongo Solo un poquito Está bien, mamá Un poquito Se ha hecho todo el pote, tío Te has rociado con el perfume Perra A ver, vamos a guardar La muerte que he tenido He muerto vilmente Por unas ratas De mierda ¡Oh, mierda! ¿Esta qué mierda es? Hay un mensaje escrito En sangre de la pared Dijiste que seríamos una familia Mentiste Joder Bueno, ahora puedo pasar por pelotas Porque apesto a mierda O sea, es Algo normal Mira, una monja ¡Hola, monja! ¡Hostia! La monja tira sangre Por la boca A ver No se abre No se abre Mira, una estopa a guardar Nada, aquí no hay nada Mira, un hueco allí ¡Oh, mierda! No, no, tú te quedas abierto, hombre Te quedas abierto ¡Oh! ¡Ahora no está viniendo! ¡Hostia, un bicho! ¡Hostia, un bicho! Me ha matado Me ha matado el bicho Continúa, ahora Vamos a probar otra vez A meterme ahí Voy a intentar meterme A ver La pared está rota No puedes abrir de este lado ¡Ay, Dios! ¡Ahora está viniendo! ¡Coño! ¡Dios! ¡Puto! ¡Puto, ahora sí! ¡Puto! ¡Puto, puto! ¡Eres un puto! Me cago en tu padre ¡Zombie cabrón! ¡Mira! ¡Pas, mira! ¿Descansar en la cama? ¡Sí! ¡O sea, ese zombie me quiere comer los sesos! Niña, duérmete un rato ¡Ay, Dios! ¡Que se ha movido! ¡Qué bien! A ver, vamos a jugar otra vez ¡Qué perro el bicho! A ver Ah, vale ¿Esto se mueve o qué? No entiendo esto ¡Ah, mira! ¡Ay, mi madre! ¡Voy por la greta! ¡Me cago en tu puta madre, tronco! Me cago en tu puta madre Continuar ¡Vámonos a probar otra vez, joño! A ver A ver si se puede Vale Vale, vale Ya sé cómo es Entonces le abres la puerta El cerdo este Tú le aprietas Y entonces lo trabas Y sales cagando leches Sales cagando leches Como un cagón Como un cagón Por la mierda esta ¡Y le cierras la puta muerda! ¡Toma! ¡Jódete, perro! ¡Jódete, perro! ¡Jódete, perro! ¡Jódete, perro! ¡Hale, que te den por culo! ¡Que te den por culo! A ver, espérate Espérate, espérate Guardemos la partida Guardemos la partida ¡Qué cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Me has jodido! ¡Una muñeca! ¿Qué haces con la puta muñeca, tío? ¿Qué haces? ¿La arranco la cabeza? ¿La arranco la cabeza? Es que lo sé Es que no puedes empujarla, ¿no? ¡Hostia! Me ha tirado algo ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¡No pasarás! ¿Qué dices, hombre? ¿Qué te pasa, tío? A ver, ¿qué pasa ahora? ¡Tú debes estar evitando que pase por aquí! ¡No pasarás! ¡Por qué estás metiendo de mi camino! ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¡No pasarás! Tienes que destruir esa muñeca Si quieres seguir adelante ¡Qué mala con todo! Y el espíritu dentro suyo También arderá por completo Y luego, ¡bam! Desapareció la barrera Invisible alrededor de la puerta ¡Detente! Hostia, tengo que quemar ¿Ya quedes esa mocosa? Muñeca perturbadora No me jodas que tengo que volver a la sala esa Voy a guardar ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! Bueno, bueno, pásala Piso los... O sea, sigo las pisadas A ver, vamos a seguir las pisadas ¡Marrameau! ¡Marrameau! El gato está muerto ¡Marrameau! No veo nada ¡Ay, mi padre! ¡Corre, niña! ¡Súbete, coño! ¡Coño! ¡Qué empanado, tío! ¡Qué empanado! Tú dices que sí Tú dices que sí, muchacha Casi te matas Casi te matas No pasa nada A ver ¿Qué cagallón he hecho? Bueno, a ver ¡Oh, my God! ¡Hay algo ahí! Yo, tranquilo Voy a mirar a esa mujer A esa bicha Yo no me meto en tu camino Pero tú tampoco te metes en el mío Y todo saldrá bien Joder What the fuck? ¡No, tío, no! ¡No, tío, no! ¡Me ha matado! ¡Me ha clavado! ¡Me ha clavado un cuchillo! ¡Me ha clavado un cuchillo! ¡Puta allá! ¡Puta allá, tía! ¿Por qué te mueres todo el rato allá? ¡Me estás jodiendo allá! ¡Continuar! ¡Pling! ¡Otra vez! Que no Ya me he enterado Venga, hombre ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Un hueso! ¿Para qué coño quiero un hueso, tío? Empujo a esta mierda Pero yo por dónde coño tengo que ir La piedra O sea, yo es que Sinceramente no se ponen de mierda de huir Ah, bueno, aquí puede ser Te metes en la mierda esta Aprovechas Hostia, una muñeca muerta ¿O qué? ¿Eso me mata o qué? Es difícil ver Pero parece ser una muñeca Hostia, sin cabeza He perdido la cabeza ¡Ah, me cago en mi madre, tío! Me has cagado Me has cagado, tía Tu puta madre ¡Ay, Dios! Bueno, nos vemos aquí ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Una gema! Vale ¿De a mí qué me estás contando ahora? No puedes pasar por aquí Pégate Madre mía Esto es mortal A ver si por aquí ahora puedo Joder, me cago en todo Claro, es que Si la lías La lías Y ve el liada O sea, esto es Joder Ay, Dios ¿Y cómo coño Ahora salto yo Salgo cagando leche ¿Qué es esto aquí? Pam, pam, pam ¡Oh, Dios! ¡Qué potra! ¡Qué potra! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Parece que tengo un órgano ¿No me ha visto? Tal vez sus ojos estén mal Coño Vamos a guardar aquí la partida Madre mía ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué quieres ayudarme tanto? Si la salvas No seremos capaces de volver a la normalidad ¿Por qué no arrastrar a todos aquí? Esto es mucho más divertido ¡Ah! ¡Detente! Más sangre Al incinerador ¡Oh, my God! Hay un cuchillo en su pecho Quitadlo Sí Era la chica esa Isturi Yo solo quería ser parte de tu familia Está muerto Sala de incineración Está cerrado Hostia Creo que he visto algo por aquí Contiene cosas desconocidas Está completamente inmóvil Con su ojo hueco A la mañana se escena detrás de un cuchillo Madre mía ¡Qué miedo! No sé No sé cómo coño Pero no puedo abrir Bisturí Tampoco Bisturí Tampoco Bisturí Bisturí Nada Joder No sé Y mi amigo Mi amigo el pardal No está, tío Hostia, aquí no veo nada, eh Te lo juro A ver Hay una llave Algo está viniendo Madre mía Oh no, la llave Estás cagando leches Mira un perro Claro Le tiras un hueso al perro ¿Qué perro? ¿Qué perro el perro, no? O sea, se ha comido La chisma esa ¿Por qué perro? La llave ya no está Desde luego que no está Gilipollas Es que pareces tonta, nia Cuervo Señor cuervo Hostia, el puto zombie Me cago en mi madre Me ha reventado, gano Me ha reventado Bueno, nada, gente Espero que os haya gustado Soy Zenix Podéis darle a like, comentar Suscribiros Nos vemos en el próximo episodio De Motherfucker Y a ver cómo coño Soluciona esto del zombie Adiós Ganas y ganas